1 Samuel 8, versículo 7. Y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Que el Señor nos bendiga. Puede sentarse. Es impresionante, hermano, ver en este último tiempo, aunque el hombre lo niegue, incluso creyentes lo nieguen, pero de alguna manera se está desechando la palabra de Dios, se está desechando a Dios, para que Dios no tenga el control sobre su vida. Y este fue lo que Dios le hizo sentir, le hizo sentir a Samuel, que lo que estaban haciendo el pueblo en aquellos días, no era que lo estaban desechando a Samuel, no te están desechando a ti, le dice, sino que me están desechando a mí, para que yo no reine sobre ellos. Y eso también, hermano, es lo que está ocurriendo hoy día. En las cosas del mundo, en los trabajos, en los estudios o en el deporte, dentro también de las amistades, usted y yo a lo mejor podemos ser, como lo dije ya en una ocasión, podemos ser reemplazables. Porque a usted lo pueden reemplazar y puede venir otro, y a usted le dicen, le dicen a usted que todos somos irreemplazables. Así le dicen a usted. En las empresas, cuando usted lo quieren despedir, sacan, vienen y colocan a otro. Porque el pensamiento ahí es que todos son reemplazables. Sí, en las cosas de la vida, todos somos reemplazables. Pero en las cosas espirituales, en las cosas espirituales, no somos reemplazables, somos irreemplazables. En Puente Alto, no va a haber nunca más, si algún día el Señor se lleva, Dios no lo quiera, se lleva al pastor Alejandro, no habrá nunca otro igual a él. En Santa Rosa de Chena, si el Señor viniera por el pastor Daniel, puede venir otro, pero no va a haber nunca más otro como el pastor Daniel. En el triunfo de Chile, o allá en Cartagena, no va a haber nunca otro como nosotros, nunca. Puede venir otro, pero no va a ser nunca igual. Porque Dios nos escogió y Dios es el que nos hizo especiales. Somos irreemplazables. En las cosas de Dios, en las cosas de Dios, somos irreemplazables. Y la palabra del Señor dice que Noé, por ejemplo, fue único. Noé fue único y fue irreemplazable. Usted sabe que Dios se llevó a Moisés y puso a Josué. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice que nunca se levantó otro profeta, lo llama profeta, en la casa de Israel como Moisés. Y que haya conocido al Señor cara a cara. Dice que nunca hubo otro. O sea, Moisés fue único. Y fue irreemplazable, aún con todo lo que hizo Josué. Pero Josué nunca llegó a la altura de Moisés. Nunca, nunca. Luego tenemos nosotros a Abraham. Abraham fue único y especial. Único. Y no hubo otro como él. Aunque después vino su hijo Isaac. Y Dios también lo usó. Y Dios también lo bendijo. Pero Isaac fue muy distinto a Abraham. Y de Isaac, Isaac también en su tiempo fue único. Y también fue irreemplazable. Aunque después vino Jacob. Y Jacob en su tiempo también fue único. Porque en las manos del Señor somos únicos e irreemplazables. Entonces aquí en esta escritura, en esta escritura lo que quiero hacerlos pensar, en esta escritura cuando el hombre, cuando el hombre está lejos de Dios, piensa que puede cambiar las cosas a su manera. Y aquí ellos pensaron, ellos pensaron que de la misma manera como piensa el mundo. Porque es el mundo el que dice que usted y yo somos reemplazables. Es el mundo el que dice. No, la Biblia no dice eso. En ninguna parte dice eso. Pero el mundo sí los conoce muy bien. Y el mundo sabe. Entonces aquí lo que estaba haciendo la casa de Israel, pensando exactamente igual como piensa el mundo. ¿Y cómo piensa la iglesia hoy día? ¿Cómo piensa la iglesia hoy día? Lamentablemente les tengo una dura noticia. La iglesia hoy día piensa mucho, no como pueblo de Dios. Piensa mucho como piensa también el mundo. Y aquí dice la escritura que ellos pensaron que igual que el mundo. Y dijeron, lo que tenemos que hacer aquí es sacar a Samuel. Y que nos ponga otro como el que nosotros queremos. Entonces, ellos pensaron que Samuel era reemplazable. Pensaron que era reemplazable, hermano. Y como les vuelvo a decir, sí, en las cosas del mundo, todas las cosas son reemplazables. Usted puede reemplazar cualquier cosa. Pero las cosas de Dios no son así. Salvo que Dios, salvo que Dios quiera tomar, sacar a uno y poner a otro según su misericordia. Eso está en la voluntad de Dios. Pero acá, hermano, el pueblo pensaba que podía cambiar a Samuel y simplemente reemplazarlo por otro. Y usted sabe que ellos lo hicieron, lo que hicieron así, Dios les permitió darle lo que ellos quisieron. Y usted conoce la historia, toda la amargura y aflicción que les trajo el otro porque nunca hubo otro como Samuel. Nunca hubo otro como Samuel. Y la prueba está cuando digo que nunca hubo otro como Samuel, hasta en la actitud de Samuel, hermano. En la actitud. No sé si le había hablado también de esto, hermano. Donde Samuel estando siendo desechado por el pueblo. Sin embargo, cuando se da cuenta que Saúl, que al final Dios había permitido que fuera el que estuviera delante de ellos. Samuel se lo muestra al pueblo. Pero Samuel, el mismo hermano, el mismo al que había sido sacado, el mismo ahora viene y se los presenta al pueblo. ¿Usted cree que alguien en la iglesia, si yo saco a alguien, saco a alguien de un lugar, usted cree que se va a quedar aquí para colocar la bendición sobre el que vamos a, por el cual lo vamos a reemplazar? Se va. Pero sin embargo, mire la actitud para que vea usted que los hijos del Señor son irreemplazables y no cambian. No cambian. Y dice, Samuel le dice al pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Dios? Miren lo que Dios le ha elegido, le dice. ¿Esto es lo que querían ustedes? Bueno, esto es lo que le ha escogido Dios, le dice Samuel. Y que no hay semejante a él. ¿No? O sea, Samuel está reconociendo que ese que estaba ahí, reunía cualidades. Ni siquiera lo menoscababa, aun cuando lo estaba reemplazando a él mismo. ¿Habrá algún ministro que tenga este espíritu? Digo yo, me pregunto. Dice, no hay uno semejante a él en todo el pueblo. En todo aquí en nosotros, dice, no hay ninguno como él. Bueno, lo que estaba viendo, lo que estaba viendo, déjeme apagar. No sé por qué esto, lo tengo apagado y sí, igual. Pero vamos a apagarlo de acá. No, permíteme apagar esto, hermano. Como le decía, hermano, aun cuando el pueblo lo había desechado, sin embargo, él estaba ahora presentando al que iba a ocupar su puesto. Reconocía en ese que estaba ahí que era un hombre, bueno, tenía una... Reconocía también que era un hombre hábil en la espada. Lo reconocía. Reconocía también que era inteligente. Le reconocía todas sus capacidades. En ningún momento lo menoscabó. Ni habló mal de él. Todo lo contrario. Le mostró todas las habilidades que tenía Saúl. Todas las mejores habilidades humanas que tenía. Eso es lo que hizo. Y le dice, no hay otro semejante a él. Entonces el pueblo, dice, el pueblo, cuando Samuel hace eso, el pueblo calamó con gran alegría. Y esa actitud, hermano, esa actitud fue gracia a la que tomó Samuel. Samuel, hermano, pudo ver, aun en aquel que lo reemplazaba, que tenía virtudes muy importantes. Sabía que no le faltaba inteligencia. Sabía que no le faltaba valor. Sabía que aun su presencia era imponente. Pero Samuel también sabía que esa no era la voluntad de Dios. Pero era lo que el pueblo quería ver. Querían ver a uno grande. Ahí lo tenían. Querían un hombre inteligente. Ahí lo tenían. Querían un hombre bueno para la espada. Ahí lo tenían. Pero sin Dios. Pero sin Dios. Porque donde Dios estaba era en Samuel. Y de hecho, a poco andar, a poco andar, Saúl demostró que Dios no estaba con él. Amén. Hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos con Saúl. Pero un hombre de Dios, el hombre de Dios debe ser un ejemplo espiritual. El hombre de Dios tiene que ser un ejemplo espiritual, más que una cuestión humana, más que una cosa humana, tiene que ser un ejemplo espiritual. De hecho, usted conoce la Escritura, dice, acordado de vuestros pastores. ¿Cuáles pastores? De aquellos que le hablaron la palabra de Dios, dice. Y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y observe, imiten su fe. Aleluya. Sean igual que otras palabras. Sean igual que ellos. Sean igual que ellos. Entonces, lo que nos quiere decir la Escritura, la palabra, todo esto que le venga hablando hoy es un grave error en nuestros días. Es un grave error en nuestros días. El no exigir, el no exigir al ministro, a cada ministro, que debe ser un buen ejemplo como hombre de Dios. Voy a repetirle esto, hermano. Convérselo de repente también en su iglesia, hermano. Uno de los grandes errores, uno de los grandes errores, sobre todo en este tiempo, es no exigirle al ministro que debe ser un ejemplo. Exigirle al ministro que debe ser un ejemplo. Porque es un hombre de Dios. Todos nosotros sabemos, como ministro del Señor, usted me imagino que todos lo saben, lo que dice 1 Timoteo 3 y lo que dice Tito capítulo 1, referente a los requisitos. Pero pareciera que estos requisitos, hermano, que el hombre debe de tener, hoy día carece de mucha importancia en el corazón de aquellos que ocupan un lugar especial dentro de la casa de Dios. Nosotros, comenzando desde el obispo, pastores, evangelistas, diáconos, encargado de obra, predicadores en general, que son los responsables de llevar la palabra de Dios, parecerá que estos requisitos, hermano, carecen de total importancia. Y tenemos entonces, hermano, ministros que no representan, no representan lo que es Dios. Nosotros, hermano, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, tenemos la obligación, tenemos la obligación de exigir, de exigir que cada ministro se comporte y de revele que es un siervo de Dios, un hombre de Dios, como dice la escritura. Por la escritura nos llama a nosotros hombres de Dios. Ministro del Señor esta mañana, la escritura nos llama varones de Dios. Varones de Dios. Y esa, hermano, es una expresión de reconocimiento, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios la usaba, era una expresión de reconocimiento de parte de Dios, de lo que eran aquellos hombres en ese tiempo. Y era porque como habían sido usados, eran usados por Dios, entonces Dios los llamaba varones de Dios. La escritura dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios. No dice la escritura simplemente esto, lo cual dijo Moisés. Sino que le agrega el Señor, el Señor mismo lo reconoce y dice, varón de Dios ante los hijos de Israel. Varón de Dios ante los hijos de Israel. Cuando Saúl tuvo problemas, estaba muy angustiado en su corazón por todo lo que le atormentaba y todo lo que le ocurría. Recuérdense usted, que David no llega allá porque se le ocurrió llegar allá. Sino que hubo alguien que lo conocía. Alguien que lo conocía. Y sabía que había en la ciudad. Él lo dijo. Le dijo, Saúl, aquí en la ciudad hay un varón de Dios. Saúl, aquí en tu reino hay un varón de Dios. Y que hubiera un varón de Dios en un reino ya era una bendición para mí. Hoy día aquí vemos más que uno. Había más que uno. Bueno, vuelvo a insistir, tenemos que nosotros fijarnos, exigir y mirar. También hay un concepto que es popular. Hay un concepto que es popular y el concepto popular dice, no pongas los ojos en los hombres, dice. Usted lo ha escuchado, ¿cierto? No pongamos los ojos en los hombres porque los hombres fallan y todo eso. Pero esas expresiones han sido creadas y inventadas por ministros torcidos que quieren defender sus pecados y sus males para que el pueblo no los juzgue. Y ellos han introducido estos conceptos a la iglesia para que la iglesia diga después, no es que yo no miro al hombre. Usted ha escuchado que ahí dentro de la iglesia, varones, lo voy a decir suavemente, totalmente torcidos, pero están al frente de las obras y la gente no los deja porque el concepto ya le entró en el corazón de que ella o él no mira al hombre, sino que solamente mira a Dios. Y este otro hace lo que le da guste y ganar. Pero eso no es lo que enseña, no es lo que enseña la palabra del Señor. Lo que sí dice la Biblia, lo que sí dice la Biblia, que es bíblico y que el apóstol Pablo lo escribe, dice que debemos servir al Señor de buena voluntad. Observe, debemos servir al Señor de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Qué distinto, qué muy distinto. Debemos servir al Señor de buena voluntad, como para lo que estamos haciendo para el Señor y no a los hombres. Pero eso es algo muy distinto. Vuelvo una vez más al ejemplo de Saúl cuando estaba atormentado. Cuando estaba en esta situación Saúl, hubo un criado de Saúl que se nota que miraba a David, lo miraba, porque lo conocía, lo miraba. O sea, sabía que ese era un hombre de Dios, lo miraba. Tenía su ojo puesto en él. Podría haber sido otra persona. Porque no creo que en ese lugar haya sido el único varón de Dios. No creo, no creo. Pero sin embargo, sin embargo, este criado, este criado, hermano, se nota que miraba a David, lo miraba. Y sabía que ese, sabía que ese sí, era un varón de Dios, que si venía a él y le tocaba alguna alabanza, sabía que le podía, podía hacer algo por él. Porque él lo consideraba, por su vista, sabía que ese era un varón de Dios. Y se lo dice, dice, entonces uno de los criados respondió, le dijo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en palabra, y es hermoso. Pero observe lo que dice al final. Amén. Y dice, y observo que Dios está con él. O sea, lo que le quiero decir, que este criado miraba, observaba, la iglesia también, hermano, tiene que observar y mirar. Dios exige, Dios exige que los que predican, los que enseñan, los que llevan adelante la iglesia del Señor, tienen que sí o sí ser hombres de Dios. Hermanos, tienen que ser hombres de Dios. Aquel que quiera usar el altar. Hay muchos que les gusta usar el altar. Sí, está bien que les guste usar el altar. Pero tienen que ser hombres de Dios para que lo que hagan en el altar produzca bendición. No nos olvidemos nosotros que la iglesia del Señor, Dios le entregó dos cosas que necesita la iglesia. La iglesia tiene que ser productiva. Y en la producción entra en Mateo 28, 19, donde dice, ir y hacer discípulo. O Marco 16, 15, ir y predicar mi evangelio. Eso habla de ser productivo. 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 Pero también esta iglesia tiene que ser explosiva. No solamente productivo. Explosiva. Explosiva. Y la explosión la produce la presencia del Señor en el corazón del hombre y de la mujer. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Entonces son dos cosas, hermanos, que debe haber, que debe haber en el ministro de Dios. Este tiene que ser productivo y también explosivo. Pero no puede llegar al altar a pretender hablar de Dios si realmente no es un ministro, hermano, que por Dios sea considerado como un varón de Dios. Necesitamos que los altares, los que estén en los altares predicando, sobre todo en este tiempo del fin, sean varones de Dios. Varones de Dios. Si usted tiene adelante un varón de Dios, apóyelo, respáldelo, porque nunca más va a encontrar otro como él. Nunca más va a encontrar otro como él. Disfrútelo, hermano, disfrútelo. Si usted que me está escuchando o que no está viendo, tiene un ministro del Señor que usted sabe que es un siervo de Dios, apóyelo, esté con él en todo lo que haga, ayúdelo en lo más que pueda, porque nunca más va a encontrar otro siervo como él, como Dios le puso. Porque estos son irreemplazables. Son únicos en su especie. Único por voluntad, por voluntad de Dios. Bueno, dije que Dios exigía a los ministros que predicaban y que enseñaban a la iglesia que esto sea nombre de Dios. La Biblia dice para que seáis irreprensibles. Irreprensibles. O sea, que nadie tenga que decir nada. Por eso que tenemos que cuidarnos, cuidarnos. sencillos, hijos de Dios, sin mancha, sin mancha. Tendríamos tanto, hermano, que tanto hay que hablar de esto, ¿no? Hay gente, hermano, que anda hablando de Dios, pero si el mundo creyente tuviera ojos espirituales, se daría cuenta que lo que tiene delante es cualquier cosa, pero menos un varón de Dios. Pero menos un varón de Dios. La palabra que el Señor dice, la palabra dice para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, hermano, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual, dice aquí, en la cual, en la cual, dice, nosotros debemos resplandecer como luminarias en el mundo. Resplandecer como luminarias en el mundo. Una iglesia, hermano, una iglesia, imagínese, yo tengo mi reparo en este tiempo del fin, tengo mi reparo y el Señor me viene haciendo hablar a la iglesia de esto en este tiempo, hermano, tengo mi reparo. Dios quiso siempre, Dios quiso siempre estar bien representado en esta tierra. En el Antiguo Testamento escogió a Israel. Observe, la sacó de entre todas las naciones para hacer de ella una nación especial. Pero cuando Dios la escoge para que sea una nación especial, era para que esta nación de la casa de Israel no fuera igual que las otras naciones. ¿Entienden el Espíritu del Señor? Dios no la está escogiendo para que sea igual, más de lo mismo. Dios la saca de entre las naciones para que esta sea, más bien le represente lo que Él es, es decir, lo que Dios es, lo que Dios quería que este pueblo le representara a Él en todo. De eso la llama su especial tesoro, la niña de sus ojos, etc. Pero sin embargo fueron desobedientes, detractores. Ahora Dios también ha escogido su iglesia, tiene su iglesia. ¿Y qué quiere Dios de su iglesia? Dice que a esta el Señor, el Señor dice que la iglesia tiene que ser, no le pide por favor, dice que la iglesia tiene que ser la luz del mundo. Y luego le dice, la iglesia también tiene que ser la sal de la tierra. Y lamentablemente en este tiempo del fin, la iglesia no es ni la luz del mundo, ni es la sal de la tierra. Es cualquier cosa. Dios ayuda a un pequeño remanente fiel, hermano, que está tratando de dar, resplandecer, como dice la escritura aquí, sino que debemos resplandecer como iluminar en el mundo. O sea, cada ministro tiene que estar iluminando, resplandecer. Hermanos, ¿se imagina usted qué sería de la iglesia si dentro de la iglesia realmente la iglesia fuera resplandeciera? o mejor dicho, ¿qué pasaría con una iglesia en este tiempo del fin donde sus ministros fueran verdaderamente la luz del mundo? Pastores, tendríamos una iglesia, tendríamos una iglesia, hermano, pero preciosa, preciosa, hermano. Ahora, ¿para qué le digo si fuéramos realmente la sal? La sal tiene unas propiedades muchísimas, eso el Señor la dejó. Hermanos, seríamos la fuente y de hecho la iglesia lo es, hermano, lo es, pero no está mostrando lo que realmente es. ¿Por qué? Porque muchos ministros no son ministros de Dios. No quisiera decirlo, pero hay incluso algunos han conseguido su ministerio de malas maneras o otros, hermano, han pagado como es en algunos países donde usted simplemente le paga a un pastor 200 dólares y le da una credencial como predicador, como ministro, como evangelista, como pastor y usted parte a predicar la palabra de Dios. Pero eso no ha sido llamado, no ha sido ungido por voluntad de Dios, no está allí la voluntad de Dios y donde está la voluntad de Dios el que hace la voluntad de Dios. La Escritura dice tiene una característica y gócese por eso, permanecen. Permanecen y usted lo podrá ver envejecer, pero espiritualmente seguirán siendo los mismos. Predicando la palabra de Dios, poniendo los ojos en Jesús, trabajándole al Señor con lágrimas, con problemas, pero siguen, siguen su marcha, siguen su marcha. ¿Por qué? Porque son varón de Dios, varón de Dios. Dios quiso entonces que cada iglesia tenga a lo menos un hombre de Dios al frente. Dios lo quiso así, que su iglesia, la que le tiene que revelar a él en este mundo, la que tiene que mostrarse en este mundo, Dios ha querido que tenga un hombre al frente, un ministro visible. pero que en todo aspecto este sea un hombre de Dios frente a la Grecia. La Escritura dice a los ancianos apacentar, es decir, pastorea, la Grecia de Dios cuida de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, ejemplo de la Grecia, ejemplo de la Grecia. Aquí, en esta Escritura, el apóstol Pedro, hermano, exhorta a que los ancianos, los líderes de la iglesia tienen que pastorear y que deben ser personas, estos ministros, tienen que ser personas confiables y ejemplares en la vida personal, ejemplares, el ministro tiene que ser un ministro ejemplar en su vida personal, y el apóstol Pedro aquí se refiere a estas personas como uno de los pastores que está bajo el pastor de los pastores al cual él lo llama príncipe y dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores y usted sabe que es el príncipe de los pastores o sea el pastor hoy día tiene que servir al Señor tiene que ser un varón de Dios porque un día va a aparecer el príncipe de los pastores dice aquí entonces vosotros dice vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria cuando aparezca el príncipe de los pastores estás llorando no te preocupes estás sufriendo no te preocupes tienes problemas no te preocupes un día un día un día aparecerá el príncipe de los pastores y te has comportado como un varón de Dios recibirás como dice aquí la escritura la corona incorruptible de gloria y por eso quemimos y por eso luchamos quiero concluir con esto mucho más amplio este tema pero quiero concluir con esto yo decía a ustedes que dentro de la iglesia el Señor no puso a vaqueros a apacentar sino que puso a pastores y lo que distingue a un a un pastor de ovejas de un vaquero o vacas o de todos o animales es que el pastor el pastor va siempre al frente de las ovejas hay una diferencia entre el vaquero y el pastor y le estamos hablando literalmente para que lo entiendan de manera espiritual en la práctica en la práctica en lo literal el pastor de ovejas usted siempre lo verá que él va adelante y las ovejas le siguen pero el vaquero no el vaquero va a los lados porque no tiene relación con el animal el pastor va adelante porque tiene una comunicación una relación con las ovejas y por eso es que las ovejas le siguen sin embargo el vaquero para que el animal vaya por donde quiere el vaquero va por el lado y le va va con el látigo para pegarle atrás o a los lados y empuja y empuja al animal para que este ande y el animal se mueve porque le tiene miedo al látigo del vaquero se da cuenta en cambio el buen pastor el buen pastor hermano el buen pastor le dice a las ovejas mírame pon tu vista en mí como dice el apóstol Pablo aprender de mí aprender de mí ¿cierto? entonces aquí el pastor le dice mírame a mí mírame ve mi vida mira por donde ando mira por donde camino y si andas por donde yo voy no vas a tropezar ni vas a caer y por eso la escritura dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen